¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Después de especularse que la hija de Gigi Hadid y Saint Malek podría llamarse Dorotea, a cuatro meses de su nacimiento la modelo ha revelado el nombre de su primogénita, nombre que por cierto ya se tatuó el británico. Por eso hoy te presentamos Gigi Hadid finalmente revela el nombre de su hija con Saint Malek. Fue en septiembre del año pasado cuando Gigi Hadid y Saint Malek le dieron la bienvenida a su primogénita. Sin embargo, así como trataron de mantener su dulce espera lo más lejos del ojo público, igual lo han hecho con el nombre de la pequeña y con su rostro. Aunque en estos cuatro meses Gigi nos ha revelado poco a poco más detalles de su nueva vida como madre, pero ahora ha decidido sorprender a sus fans revelando el nombre de su primogénita de una sutil manera. Y es que la modelo no hizo un gran anuncio, sino más bien cambió la biografía de su cuenta de Instagram, donde ahora incluyó la frase mamá de Kai. De hecho, el cambio en su perfil de Instagram se produce un día después de que compartiera varios instastories respecto a su hija, incluida una captura de pantalla de un mensaje de texto para Malek, donde le decía, oye, estoy obsesionada con nuestra hija. Pero eso no ha sido todo, ya que el anuncio del nombre de la pequeña también se produce en medio de especulaciones sobre el nuevo tatuaje árabe de Zayn, que los fanáticos creen que se traduce como Kai. Además, muchos fans descubrieron que el nombre ya había sido revelado en una de las fotos navideñas de Gigi, pues justo en una maceta está escrito, pero solo se logra ver si le haces mucho zoom. Por otro lado, el nombre de la bebita se parece al segundo nombre de la hermana de Gigi Hadid, Bella Hadid, quien realmente se llama Isabella Ker Hadid. De hecho, así está escrito en la cuenta personal de la modelo. Además, los fanáticos también se han puesto a investigar y notaron que el nombre Kai podría ser en honor al nombre de la abuela paterna de Gigi. De hecho, Mohamed Hadid, padre de la modelo, escribió sobre su vínculo cercano en una publicación justo antes del cumpleaños de Gigi. Mi mamá Kaira Dajer Hadid habría estado tan orgullosa de Gigi. A Gigi le encantaba todo sobre tata. Gigi ganó el primer lugar en un concurso de arte de un retrato de su tata. Desde arriba mira hacia abajo y dice feliz cumpleaños anticipado Gigi. Me hace sentir orgullosa, escribió Mohamed. Así que la pequeña no se llama Dorotea, sino en realidad Kai. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.